¡Empezamos eh! Buenas maestras y maestras, ¿como van? Mi nombre es CGT y mientras pongo el celular... ¿Por qué está tan brilloso? Ah, tenía un 1% de brillo Lo diré en el título del video Pero aquí les traigo un nuevo... No sé si Free Reaction... Let's Try... Gameplay... No sé cómo catalogarlo porque no tengo idea Básicamente... DELTA RUN ¿Qué es lo que sé yo de DELTA RUN? Hoy Halloween 11 de la noche El 31 de octubre en Argentina Que al parecer es de los mismos creadores de UNDERTALE Que tiene algo que ver con UNDERTALE Tratan, viéndome por arriba Parece que tiene algo que ver con El escudo de la familia real No sé, no tengo nada más Repunchí la idea Simplemente me dejé llevar Voy a hacer absolutamente todos los pasos con ustedes Desde la instalación Hasta... Hasta... Hasta el final de juego Si es que hay final de juego Si es cortito, no sé si es cortito, si es largo Si les gusta, seguiré Si no les gusta, pues vale No sé Literalmente... Acepto todo lo que sucederá por ahora Acepto todo lo que sucederá por ahora Next... Finish it Are you... There... I think... Ahí está Estamos conectados Estamos conectados Me voy a tener que mover yo Bueno, voy a dejar toda esta parte Lo sumo después de ver que hago Truly excellent Now We're ready Became Primero debes crear Crea tu Y a pelón pero Y yo le hago con las manos en la bolsa Y yo le hago con las manos en la bolsa Tratado cerrar la ayuda Y esto hay la cierre Hay listo Frecuencia Su dane ¿Te importa? ¿Qué es lo que pasa? esto sería salado esto sería... no, esto es salado ah, caliente, ahí está caliente 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 ¡Dolón! el tipo favorito de sangre que carajo no, pará esto es mi casi... hay bien, bien trigo ah, pará, ahora se me dio cuenta de que podran que podran, para mí perfecto ah ah puedo hacer algo por aquí nada, me ha quedado yo sé que va a quedarme uy el color me necesita más el color me necesita más y dale un regalo una voz bravura, valentía, profección sería como inteligencia amabilidad, caridad un el color es que el voz puede entenderse de muchas maneras distintas y lo que está es que la voz no se ve a la voz tal vez no se ve a la voz me está quepando el nito el tanto y la amabilidad imagen en el reino de un norte puede ser un atributo importante aparte no me considero una persona que digas amable pero yo soy muy de ponder a dar ayuda o sea, si veo a alguien que te ayude y alguien que te ayude automáticamente o sea, llega a ser un problema porque me cuesta mucho ganarme a alguien que te ayude y más cuando por ahí saben que quiero porque realmente necesito o sea, no es posible inteligencia 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 puede ser visión no está mal ser ambiciosos en la vida tener buenas inspiraciones siempre y cuando no sean esa visión no te llevo mal camino el valor hace falta valor y la voz puede ser importante me voy a dar amabilidad y la parte aparte sí del cuerpo es una persona pasillista y el tema pero quiero pero lo quiero volver a pero lo quiero volver a Cali pero no van a sentir cerca de de la migración por eso que lo amo, que es la esperanza ¿Conoces la posibilidad de el dolor el dolor el dolor tomar por la fuerza el dolor 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 respuestas, respuestas, son lo mismo, gracias, respuestas, tu magnífica creación, no serán descartados, nadie puede elegir quién es en este mundo, tu nombre es Chris, si no te, si no te despiertas llegarás tarde a la escuela, esperaré afuera, ¿de acuerdo? Es un carrito rojo con una jaula de pájaros, parece como si hubiera chocado, ropa doblada, es un... No, el escritor está casi limpio, salto por... Un diploma de la escuela, con una lágrima en él, o con un sesión en él, hay música clásica, hay CDs debajo de la cama, clásica, jazz, religioso, ska, hay una consola de juegos, tiene un control normal, es una computadora de escritorio, hay muchas cajas llenas con, o sea, cajones llenas con viejos libros, una mancha, no, como una... Sí, como una marca. Tu cama. Muchos libros. La historia del caracol. Los caracoles no tienen cola. La historia de la reputación científica. Los caracoles pueden ayudar a tu jardín. No, no realmente. Y una copia de... La historia de humanos y monstruos. By Cranston Boom. ¿Puedo correr? Sí. Solo eres tú. Y tú, y tú, y tú, y eso. Solamente tú. ¡Para! Hay cajones para dibujar. Hace tiempo que no se los usa, y no hay uno verde. Hmm. No hay uno verde. Supongo que ese detalle va a ser importante después. Un techo de basura. Y está emitiendo una placentera esencia floral. Alguien metió gol. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo es esto? ¿Debería editarlo? Voy a tratar de editar lo menos posible, pero... Hay una foto en el refrigerador. Solo eres tú, tu madre, y tu hermano. ¿Mier qué? ¿Mier qué? ¿Qué? Cris. Cris. Ahí estás. Aún podemos jugarlo. ¿Qué? 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 No, me lleva la manita. Pero esto es lo que terminamos el final bueno. Me oficien a sazonar. Así que, así que todo el mundo tiene un... Pensamos que no ibas a venir hoy. Estamos haciendo grupos para el proyecto de este mes. Así que, ¿por qué no caminas y encuentras un compañero? Oh, tiene que ser con. Tiene que ser con. ¡Sí, Cris! Apareciste que no está tiempo. Acabo de hacer mi pareja con Sunwi. Así que... Ahora no para de decir que... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ay! Deja de decir. ¿Cómo está? Pero... ¿Cómo está que? ¿Cómo están? ¿Cómo no puede entenderlo a esto? ¿Para... Es hierno? ¿Para? ¿Para? ¿Sabes que Chucky, Chucky Toda y Katy son siempre compañeros? Somos el pueblo dinámico de la academia ¡Hasta la hora de vivir! ¡Es el Hula Hoop Day! Ellos corren sin esperanza con nosotros ¡Ella me gusta! ¡Es una historia muy original! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ¿puedo ver si no hay? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Aquí es un apariante con la pincera? ¡Adiós! ¿Qué son? ¿Bastante caramelos? ¿Puedo preguntarle si no está seguro? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? Bueno, veamos ¿Qué crees? Ay... Yo lamentablemente mucho Sin... ...ya tener compañeros es un huevo... no, es un huevo, es un huevo de action meme, carajo no, es un huevo, es un huevo, es un huevo, es un huevo... pero entonces... bueno... no... 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 no. entonces... está bien. sólo... se puede ver el rijo. sólo... sabemos si... no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy dando a mi celuidad? ¿Estoy dando a mi celuidad? ¿Por qué no mi celuidad? ¿Trabajo de peter numbledore? 就 rechazo una vez que le pongo a violar Perdon si parecen que soy estereotipado o que es el hecho pero como tiene una entidad es normal que el que abra quizás te haya sanado mucho cosa que parezca la verdad es excesiva... por teniendo un té saldre saliendo atrás No, no, no he aprobado esto, anulad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ni siquiera puedes hablar. Cris. Cris Hey Déjame decirte un secreto La gente callada me saca de las casillas No sé por no decir nada No puedes saber exactamente qué estás pensando Ha terminado He atrapado a Susy comiendo celatiza Fue su última oportunidad Ahora ella finalmente Se lo explica No actúes tan sorprendido Todo el mundo espera por ello Todo el mundo lo espera Me atrapaste Solo déjame decirte Parece un castigo excesivo solo por tomar un bocadito Si tú vas a hacer Tile El gatillo Jejeje ¿Por qué mejor no tomo? ¿Por qué mejor no hago algo? Que realmente va a haber activo Cris ¿Cómo te sientes? Acerca de perder tu cara Acerca de perder tu cara Acerca de perder tu cara Cris Tienes una buena madre Sería una pena Sería una pena Hacerla llorar por su niño De acuerdo Te acuerdas Te acuerdas Vayamos a buscar más tiza Regresemos a la clase Y entonces Tú harás nuestro proyecto ¿Cómo suenas? ¿Cómo suenas? No te molestes en contestar Si todavía no lo has canchado Tus elecciones no importan Vamos, rarito Cris Cris, no es por nada Pero Voy a asumir que mínimo derrotaste A Asgore y a Asriel Para llegar hasta acá Con nada más que la fuerza de tu voluntad Con el poder del amor Yo sé que la adolescencia Parece Puede ser difícil y todo Pero Bueno, supongo que el rasgo de la amabilidad Influye bastante ¿Qué es? ¿Qué? ¿Acaso el bebé de la clase? No, eh Es... Realista ¿Acaso piensas que la clase para bebés Es mejor para ti? Ahora que lo pienso, debería ir contigo Quizás Encuentre un mejor compañero allí Mejor Mejor no También he equivocado, Cris La gente pone su boca en eso, ¿sabes? De pronto De pronto Podría hacerlo hasta que se enoje Hasta que se enoje Hasta que se enoje Quiero que ya no más Cris, ¿acaso quieres saltarte en la escalera? ¿Qué? ¿Se supone que debería escapar contigo? Sería... Sería arriesgado, ¿sabes? Nada No la haré Vuelve aquí Cris, si te escapa de la escuela Tu madre tendrá un ataque al corazón ¿Por qué se preocupa tanto por Asriel? Por... un... un bien Guay... Dios... ¿Puedes caminar más lento o qué? Nada Ya, eh... Lo entiendo No sirve... Caminar... A los alrededores... Sin algo... En tu mano Vamos, rarito Ah, sin alguien de tu mano Bueno, aquí está el... El... closet ¿Qué? Membro... ... Solo cuando estén jugando los tiempos Solo cuando estén jugando los tiempos Hey Cris Soy yo? Está... muy oscuro aquí ¿Qué pasó aquí? ¿Vas a... ¿Enclaro o no? ¿De acuerdo? Si vas a ser un cobarde Entonces yo Los dos Entraremos al mismo tiempo ¿Ves? ¿Por qué estamos tan chingados? No hay nada aquí más que Lo tengo que encontrar No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué es lo que está pasando aquí? Supongo que está pasando aquí Parece un caso mental Bueno, suficiente para esconder tubo, y ahí venía el chiste, pero me lo voy a guardar, me lo voy a reservar por más adelante. ¿Piensas que ahí encontraremos el final pronto? Debe ser sincero, me decepciono un poquito al principio, o sea... Me decepciono, ya sé que se basa en agarrar ciertos estereotipos, en medio que desarmarlo, en medio que cagarse de risa de... ...con Nartai y Terti en la esquina como esa magia, pero... Me decepciono, pensé que iba a ser un poco más meta, como que ella traería, supongo que después nos encontraremos. Se agarró el típico estereotipo de la bravujona o bravujón y... va con eso. No sé. No entiendo por... ya sé que... debe haber un montón de factores que yo no conozco, pero... Joder, se atravesó... se atravesó todo... Eh... Undertale se llamaba... No, no, no se llamaba Undertale, la... la tierra. Pues se atravesó toda la tierra de los monstruos armados solo en su voluntad. Está bien, genial. Entonces esto tiene armas, ¿no? Pero... Está en su voluntad. ¿Me vas a decir que no le podés hacer frente? Quizás no quiere porque... por... por... por fútbol Fá, pero... Hay que... No, no, no hay... Paredes. Pero... Ya no está en su voluntad, pero no. Si Alphiuch quiere su pisa, que vende allá mismo en la zona. Si Alphiuch quiere su pisa, que vende allá mismo en la zona. La rienda es una. Que cara Esto no es divertido Déjenos hablar Déjenos El piso Está ¿Ese es Metatón? ¿Qué carajo? Chris, pero... ¿Qué carajo? ¿Qué está? Cambió incluso la interfaz Al momento Ves un extraño resplandor La luz que solo tú puedes ver Con una segunda naturaleza Les alcanzas y... Ok, no tengo una más pálida idea de qué está pasando Hago una cosa Esto lo dejamos acá Y los siguientes capítulos Los vamos haciendo un poquito más cortitos ¿Está bien? Maestro y maestra Que Dios lo bendice No creen en Dios La verdad, mucha suerte Nos estamos viendo en el próximo... Capítulo de... De... ¿Cómo de mierda se llamaba esto? De... Ah... Deltarron Chau chau What the fuck No creen en Dios No creen en Dios Gracias.